Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González y el día de hoy tenemos un programa muy interesante con tres diferentes mujeres y expertas en su área. Ella es la psicóloga Macarena Carretero, tenemos también la especialista en imagen Marisol Pérez Segovia y la terapeuta Katia Monforte. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que sobre todo está muy en boga no solamente en Cancún o en México, sino en todo el mundo. Es el consume local a raíz de la pandemia. ¿Llegó para quedarse? Es el incógnito que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy buenas tardes, señoras. Hola, hola. Pues este tema... Hola a todas. Hola a todas. Marisol, qué guapa te ves el día de hoy. Siempre guapísima, nuestra experta en imagen y bueno, también mi comadre acá, Macarena, guapísima también con el nuevo look. Por cierto, muchas felicidades de tu cumpleaños ayer. Gracias, sí, andamos de manteles largos. De manteles largos, te va a durar la celebración todo un mes, quiero pensarlo. No, bueno, en realidad acuérdense que este año no cuenta porque no lo usamos. Entonces, celebraremos hasta el año que entra. Muy bien, muy bien, así que sean muchas las celebraciones. Vamos a tomar ese tema que es el consumidor local. Esto llegó para quedarse. Todos conocimos a muchísima gente que empezó a hacer la distribución de productos desde sus negocios que no entraron a, que no pudieron vender. O muchas veces también desarrollaron nuevas aptitudes durante esta cuarentena y comenzaron a venderlo. ¿Ustedes qué opinan acerca del consumo local? ¿Maca? Yo creo... A ver, Marisol, Marisol. No, yo creo que definitivamente llegó para quedarse. Y es muy enriquecedor saber que nos podemos regresar cuando éramos más nuevas chicas que conocíamos al señor de la tiendita de la esquina, que conocíamos a la señora que a lo mejor planchaba. Ese es el momento en reencontrarnos nosotros y volver a lo básico. Como era ir a la tiendita y no estar consumiendo todo a grandes comercios como ya era habitual. Por, no sé, por tenerla en la esquina íbamos. Pero ahora sí tenemos que regresar y ayudarnos entre todos. Porque si consumimos lo que tenemos alrededor, es una cadena. Y nos vamos ayudando y así vamos a salir adelante más rápido. Fíjate que de un fenómeno que tú dices de la tiendita de la esquina, me gusta mucho porque también reutilizan muchos materiales. Por ejemplo, ya ves que envuelven con el periódico que desecharon. O sea, hacen el uso de eso, del material reciclable, y no contaminan generando más bolsas. O sea, hay un sentimiento de pertenencia, de identidad. ¿No, Macarena? Fíjate que mencionas algo bien interesante. Yo considero que el reciclar debe de ser un reciclaje con conciencia. Yo siempre he dicho que hay que reciclar con amor. Porque desde que estás guardando los productos que pueden ser reutilizables, los estás enjuagando, los estás separando, y con la plena conciencia de que a alguien le van a servir para generar una economía en su propio hogar, estás generando ya una cadena de consideración hacia los demás y hacia la madre tierra. Entonces, qué bonito que eso se esté dando entre las gentes, y que es de una manera personal. No es porque nadie te lo pida, es algo que están haciendo de la conciencia de cada uno de nosotros. Claro. Katia, pues todo lo que han dicho me parece muy real, muy cierto, pero también lo veo desde el otro punto de vista, cómo el ser humano se puede reinventar. Se me hizo maravilloso darme cuenta que a pesar de que todos tenemos nuestro trabajo y tenemos tal vez nuestros negocios, pudimos ver que hay otras oportunidades. Tal vez al principio, cuando todo empezó, fue como un cierre de decir, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero me pareció increíble ver cómo la gente se iba reinventando, reinventando sus negocios, reinventando sus ideas, creando cosas nuevas, es maravilloso saber que podemos tomar, ahora sí que tocar un momentito de fondo de decir, bueno, tenemos muchísimas opciones, o sea, las cosas no se cierran, si se cierra una puerta ahí, otras diez abiertas, nada más hay que tener ese, pues ese, esa fuerza interior para decir, pues le abro otra puerta, y si no resultó esta, abro la siguiente, y así, ¿no? Y se me hizo muy, 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 muy padre, la verdad es que me encanta ver a compañeros y amigos, y a mí también, o sea, de ver que teníamos otras posibilidades y pudimos desarrollarlas, y al final eso nos hace crecer, nos hace ser mejores, nos hace renovarnos, ¿no? Claro. Gracias. Vi mucha gente, por ejemplo, descubriendo nuevos talentos, de pronto se dieron cuenta que la focaccia que hacían era para vender, o de pronto eran muy buenos creando gelatinas, o sea, o haciendo pasteles, y también utilizaban, sobre todo, la distribución de casa en casa, entonces también le daban trabajo a los niños de la bicicleta, a los niños de la cuadra, a los jovencitos, entonces también fue una forma de reactivar la economía local, a baja escala, pero yo creo que sí se va a mantener, ¿no? Pero yo diría que a baja escala, pero es una gota, Teli. Claro. O sea, tú vas yendo a baja escala, pero es para tu vecina, es para tu amiga, para tu comadre, para el de enfrente, y eso hace que toda esa economía y ese sentirse bien sea mejor, porque no solo era una economía, o sea, era también un sentirme bien, o sea, sentirte bien, sentirte más tranquilo, cuando menos para las cosas básicas, que de repente, tal vez el primer mes los que teníamos ahorros de alguna manera, pues se fueron ahí, como dicen, no hay problema, pero ya el segundo mes, cuando después del 20 de abril, seguíamos igual, decíamos, ¿qué va a pasar? Y después mayo, y entonces las cosas iban empeorando, y decíamos, bueno, sí tenemos cosas que hacer, ¿no? Y me pareció también maravilloso darme cuenta que aquí en nuestra ciudad tenemos infinidad de cosas mágicas que estamos dejando a un lado, y que podemos vender, compartir, aprender, o sea, tenemos de verdad una gama magnífica, magnífica. Bueno, por ahí me llegó un pajarito que me dijo que alguien estaba comercializando miel local. Me tienen que contar. A ver, Marisol, cuéntanos todo acerca de la miel. Pues déjame te cuento. De entrada, pues en este momento de por unos creativos, ¿no? Y pues yo tengo abejitas, tenía ahí varias colmenas, junto con una familia que está en un terreno, y se vendía, pues, por kilos, ¿no? El bote grande se iba directo para los grandes comercializadores. Y ahora, pues, ya no. Ahora ya tenemos la miel. Inclusive ya fui personalmente a sacar la miel, que es toda una experiencia increíble, de verdad, porque regresando a lo que decíamos, hay que consumir local, el hecho de saber que de verdad, que de la abejita, o sea, a la colmena, la colmena, las centrifugas, y está la miel, y que no hay ningún proceso, o sea, que no hay nada. Y después la envasas y la vendes, es algo maravilloso. Y de repente ves que fulanita necesita, él quiere, o sea, que hay gente interesada porque saben que en verdad es 100% natural. Y además de eso, conversando con Katia, por ejemplo, que es terapeuta y que tiene aceites mágicos y que hace maravillas, me dice, si a esta miel, que es natural, pones estos aceititos, no sabes, para la tos, para todos los remedios, entonces volvemos a que tenemos la cura de varias cosas o mejoramos naturalmente y consumiendo local, que de eso se trata el tema. Eso es exactamente. Y fíjate que la miel tiene tantas propiedades. Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, glaucoma y hay unas gotas de miel, o sea, especializadas para ayudarte con este tema. O sea, la miel es un excelente, este, ¿cómo se llama? Te ayuda a reparar la piel, o sea, para el cabello. Es maravilloso. Es maravilloso. La miel es un cicatrizante, desinfectante. Andá. Muchísima gente dice, ay, es que el azúcar. No, espérense. O sea, la miel tiene una infinidad de propiedades y la gente, a veces, nos cerramos en la bajada de peso y en las calorías, pero no es real. La miel es natural. La miel nos puede servir, cuando tenemos una infección en la garganta, con unas gotas, una cucharadita de miel, con una gota, por ejemplo, de talib. Y si tienes infección, con una gota de orégano, de aceite esencial, estoy hablando, que se puedan ingerir. O sea, no de los aceites esenciales, ahora sí que nada más para el olor, sino que sean buenos para que se puedan ingerir. O sea, es la base. Se limpia totalmente la garganta. Vas a poder hablar casi a las dos o tres horas. Entonces, tenemos muchísimas ventajas. Y lo tenemos. O sea, nosotros lo producimos, que es la cosa increíble, ¿no? Que a veces vamos a un súper a comprar un bote de miel, es un pecado. Cuando tenemos con Marisol gente que, tiene la producción de miel hasta por gusto. O sea, ella empezó ese negocio con su esposo, me parece, es un puro gusto, ¿no? Entonces, dices... Así es. O sea, tenemos todo aquí y no lo usábamos. Claro. Y sobre todo que tiene tantas propiedades y tantos beneficios para la salud. Y no solamente eso, sino también tenemos productos que son las huertas. Mucha gente compró productos de las huertas, los injertos para nada más trasplantarlos. ¿O no, Maca? Sí, fíjate que... Bueno, ahondando un poquito lo que mencionabas de la miel, que es buena para el glaucoma. Aquí en el estado de Quintana Roo, tenemos mucho la producción de la miel melipona, que es de estas abejitas que son especialistas en reparación celular. Y es muy interesante cuando nos adentramos en todo esto de la medicina alternativa. Y como bien dice Katia, cuando lo mencionas, lo mezclas con algunos otros productos que ya están sintetizados y que vienen súper naturales para poder generar nuestros propios tónicos, se vuelve un vicio. Yo he estado toda esta cuarentena poniéndome todo lo que me han dicho. Como ven, me corté mi cabello porque mi cabello se me empezó a caer de una manera alarmante debido al estrés al que estuve sometida al principio de toda esta situación. Y me recomendaron cortarme mi pelo. Fui a una farmacia muy conocida a comprar aceites. Compré el aceite de almendra, el aceite de ricino, el aceite de oso. Mi mamá me hizo mi preparado. Me he estado poniendo en mi pelito, que ya lo siento súper revitalizado. Y poniéndome la miel. Poniéndome miel en la piel, en la cara. Aprovechando también este tiempo para apapacharnos y para regresar a lo básico, para que de alguna manera salgamos de esta reinventadas. Yo creo que ha sido parte de este cambio de paradigmas en cuanto a la alimentación. Sí es verdad, yo aquí en el fraccionamiento, como preguntabas, el tema de las granjas y de los huertos en casa, tenemos vecinos que hemos estado haciendo intercambio, desde los que ya tenían sus matas de plátano, de papaya, de chile, los que han sembrado cosas nuevas. Y pues hemos estado consumiéndolo porque sabemos que es un producto que se tiene que consumir y a lo mejor no estábamos acostumbrados a comer betabel. Pero entonces ahora el vecino pone en el chat que ya están los betabeles y pues ni modo, ¿no? Como en la escuelita, te lo comes porque te lo comes. Y creo que es en beneficio de todos aprender a comer cosas que son naturales. Mi abuelita decía algo muy cierto. Cada temporada nos da diferentes frutas y verduras, que son las de temporada porque son las que tu cuerpo necesita porque el organismo está en sincronía con la madre tierra. Entonces, si tú ves, por ejemplo, en Navidad, te llenan la piñata de naranjas, limas, limones, como dice la canción. Limas y limones. Pura vitamina C porque es lo que necesitamos en el invierno. Ahorita va a entrar el verano y ya están listas las sandías y los melones, que es pura agua para la deshidratación. Las guayas. Las guayas. Hay que aprender a escuchar a la naturaleza y hacerse una con la naturaleza. Exactamente. Y es mucho de la mano también el consume local, porque son productos que puedes hacer derivaciones de esa, por la mermelada de papaya o muchísimos productos que, qué rico, ¿no? Los dulces de papaya que están común por acá en el estado. Y bueno, ¿cuál es la conclusión que podríamos llegar acerca del consume local? Llegó para quedarse definitivamente. ¿Cómo podemos apoyar a todos aquellos que están emprendiendo, que se volvieron emprendedores en esta crisis sanitaria? Yo creo que para las personas que todavía no han creado algo, es el momento para hacerlo, porque sí pienso que quedó, o sea, que se va a quedar, que llegó para quedarse el consumo local. Y es también una forma de ayudar a nuestras familias. Si de repente el marido o la esposa o algo se quedó sin trabajo o disminuyeron el sueldo, pues es momento de hacer la comida, de hacer los postres, los panes, de vender lo que está en el huerto, de sembrar en el jardín cosas. Y como dice Macarena, o sea, ofrecerlo a los vecinos o hacer un chat o, oigan, tengo limones y otro, tengo esto. Porque de esa manera nos ayudamos todos. Y sí creo que es el momento de ser creativos y ser proactivos, consumiendo y haciendo desde, ya sea con dinero o troeque. Pero yo creo que quedó, o sea, que llegó para quedarse. Que llegó para quedarse. El troeque yo creo que ha sido un parte de aguas también, en esta forma de comunicarnos entre los vecinos, entre toda la sociedad, ¿no, Katia? Sí, totalmente. Yo en el caso, o sea, que es muy visible, nosotros lo que hicimos ya en el negocio, hablando de peluquería, fue mucho eso, ¿no? Apoyar a la gente y también ellos nos apoyan a nosotros. Tal vez de repente decís, bueno, aprender a cortar el pelo de tus hijos, yo te puedo dar la clase, pero bueno, ella tiene, no sé, un sándwichón que es, ¿no? Y bueno, lo cambiamos y cosas así. Y está interesante porque de alguna manera es, además, a mí me encantó, bueno, lo que más me ha estado gustando es la energía que estamos creando. Y esa energía se transmite y de verdad, yo de todos los nervios que tenía al principio, a la segunda semana, no te puedo decir que yo esté totalmente tranquila porque lo que viene, pues, ahí va a haber, vamos a ver otra puerta, ¿verdad? Pero fue muy bueno, o sea, me puse en positivo totalmente, con ganas de hacer cosas diferentes. Y yo estoy evocada así como que la parte nueva de mí es todo lo que es aromaterapia. Es una cosa que cada día me parece más maravillosa porque el poder de alguna manera trabajar no solamente con la parte física, de que mi pelo se vea bonito o que mi piel esté mejor, sino poder decir con unas simples gotas de dos o tres aceites esenciales adecuados, puedes dormir perfectamente cuando antes te despertabas en la noche o si tienes algo en el estómago, algún dolorcillo por ahí, te tomas otra cosa y todo está bien. Entonces, ese proceso de acercarte a la gente se me ha hecho extraordinario, ¿no? La rama de la herbolaria en sí, que simplemente son aceites vegetales concentrados, estos aceites esenciales nos pueden dar todas las posibilidades para sentirnos mejor. O sea, no solamente para sentirnos físicamente mejor, sino también para sentirnos mejor emocionalmente. Y eso se me hace mágico, ¿no? Y para mí esa fue mi puerta, mi puerta así súper especial, que siempre lo he tenido ahí estudiando y de hobby y eso, pero ahorita ya tuve oportunidad después de muchos años de terminar dos diplomados que tenía muchas ganas de tomar y especializarme en ellos. Así que agradezco mucho a Dios, ¿no? Esta oportunidad, a pesar de todo lo malo, también hubo mucho bueno. Y la energía de la gente a mí se me hace maravillosa, el saber que tenemos amigos que siempre estuvieron ahí apoyando y a, ¿no? Así como hay gente que te apoyó, hay gente que también... Ahora sí que, como dice el dicho, nos dimos cuenta... ¿Quiénes son nuestros amigos en buenos... O sea, en los momentos difíciles, ¿no? Y eso estuvo muy, muy interesante. Claro. Y ya tienes que sacar tu propio canal para haciendo recetas para mejorar tu cabello. Vi tus recetas en internet y me encantaron. O sea, ya saca tu línea. Ah, dale. Parece perfecto, pero mejor les enseño a hacerlo y así ahorra, no gastan tanto. Y pues lo disfrutamos todos. Vale. Maka. Pues a mí me... La verdad que esta parte que menciona Katia de poder encontrar en los aceites esenciales curas para nuestros estados de ánimo se me hace algo mágico, se me hace una alquimia maravillosa. Durante todo este confinamiento, yo como psicóloga he tenido la oportunidad de platicar con muchas mujeres y uno de los comunes denominadores es el consumo de medicamentos para los nervios, de ansiolíticos, de cosas para dormir. Y creo que no deberíamos de estar tan enganchados como sociedad con este tema de los fármacos, porque al final de cuentas, pues siguen siendo drogas. Y tendríamos que analizar un poquito y ponernos más a tono con la naturaleza para poder conseguir un equilibrio pues tanto físico como emocional. Así que pues aplaudo lo que Katia está haciendo y ojalá que nos invite a conocer un poco más de su proyecto. Claro que sí. Pues se nos está acabando el tiempo, nos encantó. Entonces esto, el consumo local llegó para quedarse, definitivamente. ¿No, chicas? Así es. Definitivamente. Y yo quiero agregar, por ejemplo, al principio que nos, ya está el negocio cerrado y todo, nos contactaron por medio de redes sociales para pedir que si podíamos abrir para dar servicio a las máquinas de coser, para vender refacciones, porque la gente estaba haciendo los cubrebocas. Entonces esto era maravilloso porque la gente, hubo mucha gente que sacó del clóset la máquina de coser y a darle servicio porque se empezaron a poner creativos. Y entonces en ese momento nosotros dijimos, son clientes que se vuelven amigos, hay que abrir el negocio y apoyar. Entonces con dos, tres empleados nada más, se abrió la tienda para poder dar servicio a estas personas que nos los pidieron por redes sociales. Y a partir de eso se empezó a correr la voz y poquito a poquito, pero lo interesante es que hubieron varios modistas o personas normales que no se dedicaban a esto, que activaron la parte económica vendiendo cubrebocas. Sí, la verdad. Definitivamente. Fue una bonita, fue una bonita enseñanza de que mucha gente también lo hizo para colaborar a todos los centros de hospitales, a mucha gente que se dedicaba al área de sanidad y apoyó con este tema, ¿no? Sobre todo y también se ayudó a sí mismo en la cuestión económica porque no había de dónde más que cosiendo en muchos casos. Les agradezco muchísimo que me hayan regalado estos minutos para Caribe Empresarial y vamos a tener un próximo tema la otra semana. Así que síganos, Macarena Carretero, psicóloga, Katia Monforte, terapeuta y nuestra guapísima especialista en imagen, Marisol Pérez Segovia. Así que pueden dejarnos sus comentarios aquí abajo y vamos a estar leyendo qué temas sugieren para que lo toquemos nosotras. Muchas gracias. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias. Bye. 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 Gracias.